Buenos días ¿Estás malo o qué? Vamos a joder la cosa Me siento bien, pero... Qué bonito le aporto este Shadegul Es el team, estamos en tu país ¿Qué es los fans? Me lo han preguntado ¿Viste hacer taxi? Y yo como no sé En inglés Cheque Ya, pues sí que aún aguanta Me lo han preguntado Gracias